Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Black Ops 3, del modo multijugador, y esta vez os traigo lo que es la cuda de materia oscura, ya sabéis que ahora no vamos a poner a traeros los vídeos, vamos a interrumpir lo que os estaba trayendo antes, que será, que si la cuda de oro, que si tal, ya sabéis que empieza con los subfusiles, pero el rollo de traeros todos los camuflajes, o sea, todas las armas con camuflaje oscuro, todas las armas con camuflaje diamante, y todas las armas con camuflaje oro, si me da tiempo, pero vamos, creo que lo que haré este año, como han sacado los camuflajes, en plan, en lo que es el tema de los criptos y tal, y os traeré todas las armas con materia oscura, y os iré trayendo, al mejorar más con lo que son, si me toca, algún camuflaje en algún arma interesante, en plan, como una cuda tal, o un tal, si me toca en un frango tirado, pues a lo mejor me da más pereza, pero si me toca un camuflaje así en plan épico, legendario y demás, con un arma que me gusta, a lo mejor los traigo, y yo lo voy intercalando, lo aviso para que no me matéis luego, porque, bueno, has traído vídeo con el arma oscura, o sea, ya sabéis que lo tengo, o sea, que lo veréis, lo estaréis viendo en los directos, pero bueno, ya sabéis que me gusta hablar en estos vídeos de lo que es el tema del arma, también hay que comentaros antes de esto, que no es un gameplay, o sea, es un gameplay, os traigo sanguinarios tal, es un montaje, ya sabéis que esto es menos, o sea, no es una partidaza, pero bueno, por lo menos es más, mola más, o sea, a la hora de verlo, porque estoy el rato matando y demás, porque es un montaje, como os digo, de unos sanguinarios y de una rachita que me sacó al principio, pero sabéis que he estado últimamente mal de las conexiones, no he podido sacar gameplay, así que lo siento, y encima tenía los del streaming de suscriptores, que he tenido que agregar a mucha gente, que por cierto, hay gente que me ha fallado, pero bueno, es lo que hay, pero bueno, lo tenía que hacer, y es lo que hay, así que nada, ya volveremos, aquí ya veis que matan a algunos en el espectro y tal, y ahora sí, me voy a poner a comentar con lo que es el arma este, me encanta, la verdad, me recuerda mucho a un arma KVN Black Ops 1, que exactamente no recuerdo, me quedé a una del imparable, o no me acuerdo si me lo llegué a sacar, pero vamos, es increíble este arma, me encanta, lo pones con el silenciador, que la mina en que lo llevo yo, y es que revientas, pero cosa mala, o sea, es que da igual prácticamente la gente y demás, vas a quedar más o menos positivo yendo con este arma, y es que como os digo, va bastante bien, es lo típico de un subfusil, no destaca ni por su cadencia ni nada, es un subfusil clásico, o sea, está bastante bien, ya os digo que es que la ha copiado al primer arma, al primer subfusil que había en el Black Ops 1, que creo que la han copiado y la han metido en el Black Ops 3, ya sabéis que ahora estoy comentando mucho, ya sabéis que yo digo las verdades, y una de las verdades que he dicho, que hay muchas armas que han llegado en este juego, y han visto armas en plan que han estado bien, han llegado, las han copiado, las han cambiado el nombre, las han cambiado la apariencia y las han metido, cosa que no veo mal, porque o sea, joder, armas que funcionan, sí, sabéis, mételas, pero entonces luego no digas en plan de, hay 20.000 armas nuevas, no, mentira, son las mismas armas pero las han cambiado el nombre, o sea, que luego la publicidad de sentimiento y tal, pero bueno, lo que hay, también esto, pues bueno, entre comillas no se escuchan a la gente, sabéis, porque estas armas son las que suele llevar a la gente y tal, y suelen gustar, y yo creo que no habrá nadie que no le guste la cuda, así que por lo menos nos escuchan, nos tienen que escuchar para muchas más cosas, pero bueno, es lo que hay, así que nada, no me enrollo más, y ya sabéis el like favorito, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.